¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La conductora se defendió también de los comentarios negativos que le han hecho, con el siguiente mensaje, las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Cree en ti todos los días y trabaja fuerte para conseguirlo y te aseguro que sí es posible llegar. Solo es cuestión de tiempo. Enfócate en ser tu mejor versión en todos los aspectos. No escuches a las demás, solo escucha tu corazón y ve por ello. Bonito sábado. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.